Pues esto se llama claudica y significa que no tenemos que dejar los años pasar ni los deseos que tengamos, que es un deber el no claudicar. Claudica el rito, claudica la sorpresa, claudica el amor, la energía, el tiempo, claudica la palabra, la utopía, el verso, y claudica la tierra, la imaginación. Claudica el hombre, su condición de esclavo, claudica el amor, su condición claudica en mis noches de insomnio mal curado, claudica el último, cigarro mi pulmón. Claudica la gente por amortiguar el golpe, claudica el futuro especulando dos, claudica el alma de estar siempre en el aire, o claudicamos todos, o no lo hace ni Dios, o no lo hace ni Dios. Claudica la luna luz, miles de semáforos, claudica la ciudad, sus mares de león, claudica mis noches de insomnio mal curado, claudica el último, claudica el último, cigarro mi pulmón. Claudica la gente por amortiguar el golpe, claudica el futuro especulando dos, claudica el alma de estar siempre en el aire, o claudicamos todos, o no lo hace ni Dios. Claudica la gente por amortiguar el golpe, claudica el futuro especulando dos. Claudica el只有 aire, claudica la gente por amortiguar el golpe, claudica el alma de estar siempre en el aire, o claudicamos todos, o no lo hace ni Dios. Claudica la gente por amortiguar el golpe, claudica elquerro se ha ayudado a cantar la guerra de cambio,очему no lo hace ni Dios. Eduardo tiene que野,ounded como una sägerz, la mayoría